Hola SpeakCuber, en este video voy a hacer una reconstrucción del 3.28 segundos que hizo Felix Enders en uno de sus streams así que acompáñenme Ok SpeakCuber, acá vamos a hacer primero, voy a armarlo yo, no he probado el Scrambl, no lo he visto todavía en el video ni siquiera entonces voy a probar el Scrambl del 3.28 o 3.27 creo que fue de Felix Enders, así que vamos a ver algo que hay que tener en cuenta es de que bueno Felix Enders arma esto en la cara roja y como yo no soy neutral, la arma en la cara blanca y amarilla estoy poniendo la cruz en la cara blanca para poder hacer, bueno quizás ser un poco más justo porque con la cara roja no lo voy a hacer tan rápido De todas maneras, vamos a ver en cuanto tiempo lo armo, así que... 9.16, nada bueno ni nada malo, este es un RS sin imanes, así que bueno ahora vamos a comenzar con la... con el soft que hizo realmente Felix Enders para hacer ese 3.28, así que vamos bueno aquí tenemos ya el cubo mezclado tal como el Scrambl de Felix Enders que le tocó en el 3.28 yo ya hice unas dos con este pero bueno no me fue tan bien dije que había sido con la cara roja, Felix Enders lo había hecho con la cara roja pero no lo había hecho de hecho con la cara naranja de igual manera yo ahora se los voy a explicar con la cara blanca porque esa es la... bueno la mayoría de cuberos hacen con esto con la cara blanca ¿no? igualmente si eres neutral vas a entender como es que lo hizo igual ¿no? este... entonces vamos a comenzar Felix Enders hay que tener en cuenta de que hizo una cruz normal pues si tú sabes un poco puedes... acá puedes aprovechar el X-Cross ¿no? un poco pero no lo hizo hizo una cruz bastante normal pero cuando ya transcurrió la soft él utilizó unos F2L quizás que yo no conocía al menos uno de los F2L dos de los F2L entonces este... probablemente yo no hubiera hecho un tiempo bueno ni siquiera ¿no? entonces vamos a comenzar él lo que hizo fue girar esta arista hacia abajo y no llevarla de frente sino en medio de lo que estaba llevándolo hacia abajo puso esta arista también como para aprovechando ¿no? y terminar la cruz esta ya hizo su cruz así y dejó este bloque este bloque casi siempre es un poco incómodo de hacer ya por eso es que a mí me pareció un poco raro al principio que lo haya dejado así pero si es un poco incómodo entonces vamos a seguir lo que él hizo después fue la arista y la esquina blanco digo naranja y verde esta y esta que yo lo hubiera hecho de otra manera pero él lo hizo así ok ya inserto esta arista y la esquina acá es naranja verde y luego sigue por esta de acá la que parecía que no... que era un poco complicada no sigue por esa de ahí gira el cubo hacia un lado luego lo que hace es gira esto de nuevo pero al momento que gira pues gira también el cubo ¿no? o sea gira dos veces una para este lado y el otro así ¿no? luego lo que hace es poner esta pieza a esta arista aquí colocarla en su lugar para que al final pues pueda quedar bien ¿no? pero obviamente no hace este movimiento D sino lo que hace es ponerlo hacia atrás esto ¿por qué? porque si hace el movimiento D como hice al principio pues va a tener una arista, una esquina, un FOSL acá solamente uno que no está hecho ¿ok? pero si lo pone hacia atrás uy, hacia atrás pues ya tendría dos FOSL que no están hechos entonces es una ventaja muy grande porque tiene más visibilidad, más look ahead eso ya lo vimos en un vídeo que nosotros explicamos también en el canal y bueno lo que hace después es hacer un FOSL que yo no sabía que existía pues yo normalmente en este caso lo que haría es girar el cubo hacia aquí y hacer el FOSL normal o cualquiera de esas cosas ¿no? pero no, lo que él hace es ponerlo hacia este lado, hacer un F, subir, U2 y ya se juntó ¿no? entonces solamente bajas y F' ¿verdad? ya tienes 3 y queda el FOSL más fácil del mundo ¿no? que es solamente 2 R U R' R U U' R U y acá lo que hace es ya terminó el FOSL esto todo esto hay que tener en cuenta que lo hizo en 2 segundos y algo ¿ah? luego el OLL lo hizo en menos de un segundo en 0.60 por ahí que el OLL fue el siguiente bueno, hay algunas personas que hacen este FOSL desde este lado que es algo incómodo la verdad porque quizá no quieren aprender el OLL y hacen el espejo simplemente del otro OLL ¿no? que es así pero por eso es bueno siempre saber multiángulos porque si tú, Félix Endex se lo supo de aquí por eso es que pudo terminarlo en 3.28 segundos ¿ok? ese fue el swap que hizo Félix Endex el scramble lo vamos a dejar en la descripción del video no se preocupen si quieren hacer que esto les toque en la cara blanca tienen que scramblearlo, mezclarlo con el rojo hacia arriba y el verde hacia el frente ¿ok? normalmente el scramble siempre siempre es de blanco a amarillo, blanco arriba y verde al frente pero en este caso lo hacemos así para que nos toquen la cara blanca ¿ok? espero que les haya gustado este video, muchas gracias muy bien Fikiver, espero que te haya gustado el video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video